Sebastián le dice a Susana que ya está confirmado que se larga mañana mismo y Margarita le dice que ya se paró su cupo. Roberto Bellaneda le pregunta a Salina que cómo va su viaje para Londres y este le dice que cree que no se va a ir para Londres y Roberto le dice que no le salga con esas ahora. Artur está muy alterado, dice que ya está harto, que esa situación le parece muy rara y le dice a uno de los trabajadores que vaya a la asociación a donde los agrónomos. Y además empieza a ordenarles que por favor quemen todos esos cafetos. Vemos que de la torre le dice a Sebastián que Lucía le dio paso para que iniciara el proceso de separación de bienes con Sebastián. Sebastián le dice al doctor de la torre que ni un centavo y ese le responde que él conoce a ese abogado que es uno de los mejores en ese ámbito y que la cosa no va a ser fácil. Marta le informa a Gaviota de que la va a buscar Daniela Reyes y el papá de Marcia va a buscar a Roberto y le dice que tiene que decirle algo muy delicado acerca de Café de Spor. Daniela le pide urgentemente a Gaviota que hable con Sebastián y que no lo deje ir.